Compañeros esta situación hasta acá en la victoria de Sarapiquí Río Frío en el cajero automático para que se vayan dando una cuenta de lo que sucede y la señora entró a sacar plata de ese cajero y se bloqueó el cajero la dejó encerrada adentro usted sabe una señora esta tenga un padecimiento algo este que seguridad más tremenda estar ahí encerrada digamos una detención obligada en estos momentos llegó fuerza pública a ver si se puede hacer rompición del del cajero automático del popular y la situación es grave porque la señora se encuentra ahí encerrada ya tiene más de dos horas de estar en ese cajero ahí está prisionera totalmente en el cajero y no puede salir ocurrió algo en tu comunidad y deseas compartirlo con nosotros mándanos tus fotos y vídeos al número de whatsapp 6 4 11 66 25 el número de evolución news hazte vos también un corresponsal de nuestro canal somos evolución news tu canal informativo no no